Salve María de la Iniesta Salve María de la Iniesta Llena mi alma de vida y esperanza Allí suspiro llorando en ti Refugia de él bajo tu mando Calma mi alma del buen Jesús Danos su luz Sufrir estrella salve Salve María de la Iniesta 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 Llena mi alma de vida y esperanza A ti suspiro llorando en ti Refugia de él bajo tu mando Calma mi alma del buen Jesús Danos su luz Salve María de la Iniesta Sufrir estrella salve Salve María de la Iniesta ¡Suscríbete al canal!